Vamos a ver el siguiente material que nos narra nuestros compañeros reporteros porque Cuantiosos Daños dejó la volcadura de un camión, esto en la colonia Benito Juárez. Este camión cayó sobre una camioneta que estaba estacionada y además en una vivienda. Cuantiosos Daños Materiales es lo que dejó una volcadura de un camión en la colonia Benito Juárez, el cual cayó sobre una camioneta estacionada y una fachada de una vivienda. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 17 horas en la calle Pablo Guelatao, cuando la camioneta de carga transitaba de poniente a oriente y al ser una pendiente, el peso le ganó y se fue de reversa. Ante los intentos del conductor por querer establecer la circulación de su unidad, acabó impactando y cayendo sobre una camioneta Chevrolet que se encontraba estacionada, así como dañó la barda y portón de un domicilio. Al derribar la barda, los trozos de concreto cayeron sobre otro vehículo que estaba en el interior, causando cuantiosos daños a la propiedad y a los automóviles. Ante lo aparatoso del incidente, no se registraron personas lesionadas, ya que los vehículos estaban estacionados, mientras que el conductor salió ileso y pudo contar su versión a los oficiales de tránsito, quienes tomaron conocimiento. Al quedar el camión recostado, se requirieron dos grúas, las cuales lograron incorporarlo a su posición original y presuntamente se llegó a un acuerdo con los involucrados, por lo que la unidad de carga se retiró del lugar. Vecinos señalaron que el vehículo con logotipo de una carnicería llevaba en su interior cargamento de cartones de cerveza, pero al llegar los oficiales, los propietarios ya habían pasado la mercancía a otra camioneta. Informo para Telezócalo, Estefanía González.